Todavía no sabemos, mañana lo sabremos, lo que sí pues esperamos que el nuevo titular del Ejecutivo tome decisiones racionales en cuanto a la elección de quienes serán sus secretarios de despacho y que en realidad se dedique a gobernar, que no se dedique a encubrir lo que se ha hecho en este sexenio para que Veracruz pueda estar mejor de lo que está actualmente. Por parte de los secretarios se menciona que López Esquer volvería a ser el secretario de Seguridad Pública, el PAN menciona que ya no lo quieren porque su trabajo es nulo por toda la violencia que ha existido dentro del Estado. Yo no dudo que haya trabajado pero no ha dado resultados, eso es lo importante y cuando no sean resultados en materia de seguridad lo más sano es un cambio, eso es lo que la ciudadanía espera, es lo que la ciudadanía quiere. Por más que quieran tapar el sol con un dedo y decir que en Veracruz no hay delincuencia o lo que sea, lo hay. Es tan fácil como salir a la calle y preguntarle a 10 personas que estén esperando el camión aquí cerca, si conocen o han sido víctimas de un delito. Yo te aseguro que por lo menos más de la mitad dirán que sí, eso no es una cifra que nosotros podamos esconder. Yo espero que el nuevo gobernador no tome una decisión tan errónea como esta, que mejor se nombre a alguien más, que empecemos de cero en seguridad y que esta situación tan difícil que llegamos la aceptemos, digamos que la hay y se ataque de manera incómoda. ¿Ustedes piensan trabajar mano a mano con este nuevo gobierno? Pensamos trabajar, mano a mano ya es otra cosa. Nosotros como partido, como grupo legislativo vamos a trabajar sin duda alguna porque Veracruz esté mucho mejor de lo que está. Ya dependerá de la decisión y voluntad del próximo gobernador si quiere que trabajemos juntos o no. Si él se dedica a encubrir a este gobierno no podrán ni siquiera gobernar él. Si se dedica de verdad a decir yo soy el gobernador y no soy marioneta en ahí, estoy seguro que vamos a poder trabajar de la mano. Pero si él se dedica a tratar de encobrir lo que está pasando actualmente, pues va a ser más de lo mismo o aún peor. De ser diferente nosotros seguramente estaremos dispuestos a trabajar con él y por el bien de nuestro Estado. ¿En algún caso que el gobernador tenga algún error? ¿Ustedes tendrían mano dura hacia él? Sin duda alguna. Me parece que la oposición siempre tiene que ser crítica pero también propositiva. Como cualquier persona también, el Ejecutivo puede cometer errores, lo importante es que se acepten y que se diga la solución. No que se trate de esconder, no que tratemos de darle la vuelta a las cosas, sino que simplemente se acepte. La gente de Veracruz quiere verdad, ya no quiere más de lo mismo, no quiere que lo engañen con publicidad, no quiere que lo engañen con espectáculos, con tonterías. Quiere resultados, quiere ver a sus gobernantes, a sus diputados también de manera responsable, aceptando cuestiones cuando hay errores, cuando hay aciertos también habrá que mencionarlos de nuestra parte. Eso también queda claro. Y también proponer cosas que puedan servir para el beneficio de los Veracruzan. De un error, como digo, este debe ser un acto de manera formal, un acto oficial. No puede ser el clásico besamanos, tiene que ser que venga a un recinto donde no es el poder del Ejecutivo. Estos seis años el Ejecutivo pensó que el Ejecutivo era de él también. Esto no puede ser. Hay una división de poderes real en Veracruz que se tiene que empezar a dar, que ya no puede ser como antes y que venga, como debe ser, como un invitado al Ejecutivo para cumplir con un deber constitucional.